Luego si me acuerdo lo apongo Jabao 34 Ardi Bienvenido al canal Bienvenido, bienvenido Yo no me acuerdo como pitarlo Jabao 34 Ardi Hola, buena suerte Hola, buenas, gracias Joder Que mania tienen del Clashon, eh Bienvenido 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? Me acojonó, pero bien. Pues pensé que venía a darme, fuera bromas. Pero dije, este me va a dar a propósito aquí a machacarme. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Que nos escapamos! ¡Vamos! ¡Hostia, pero estamos rodando mucho más lentos! ¡Hostia! Pero no soy yo solo, ¿eh? En el de atrás lo mismo. ¡Vamos! 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 En el de atrás están perdiendo fuelle de cojones también. ¡Vamos! 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 Te veo. No hace falta que digas nada, pero te veo. Buenas Litri. Venga, vamos. Otra victoria. Nacho, Nacho. Aquí estoy, calamar, me tienes controlado, jajaja. Sí, sí, te tengo ahí. Nacho, Nacho. Andas ahí... ¿Cómo vas? Andas ahí como la vieja albisillo, cabrón. ¿Qué? O sea, que ando, intentando distraer un poquito la cabeza, Nacho, si no me vuelvo loco. Si no me vuelvo loco, tío. Nacho, Nacho. Y prefiero... Ja, 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 acabo de entrar. Ya, ya, tío. Y... Aquí por lo menos estoy un poquito a mi bola y tal, pero si ando por ahí... Oye, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Siento lo de tu padre y tal... No me lo quito la cabeza. Y no me lo quito la cabeza. Lo mejor que puedo hacer es esto. Ponerme el hobby, tío, y... Y desconectar, macho. Es lo mejor. Venga, vamos. ¡Victoria! Nacho, Nacho. Haces bien IQ, seguro y adelante, tío. Sí, no, es que no queda otra. Es que la vida es así. Con mucho dolor que tenga uno... A un poco en el sport vas hacia ahí tras jajajaja. Poner... Sí, es Gran Turismo 7. No, me voy a sacar el platino. Me voy a sacar el platino. Sí, además es lo que hablábamos antes, Nacho. Bueno, antes. Lo que hemos hablado otras veces y tal. Mira, en este circuito yo, por ejemplo, ahora, Nacho, estoy haciendo 1-3. O sea, 1-10-3 ahora, ¿no? El mejor tiempo que hice fue 1-9. Pero están haciendo 1-8. Un segundo y pico, ¿vale? Y dices tú... ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué tienes nitro, chaval? ¿O qué? Yo qué sé. No sé si será tema de palanca o... Yo qué sé. Pero tampoco me voy a matar. Ni voy a romperme los cuenos por intentar saberlo. No es la pena. Correr, disfrutar y carretera. Ya está. Y alguno que corría con nosotros, Nacho, está en esos tiempos. En los tiempos de arriba. Pero ni le voy a preguntar. Es que ya te lo digo. Me da pela. Corro y carretera. Que van en 1-8. Como si van en 1-5. Y montan en un platillo volante. Me importan los cojones. Quiero desconectar y pasarlo bien. Como siempre. Que no hay otra. Esto es como siempre. Vale. Un vale. Vamos a ver qué nos toca aquí. Venga. Vamos para acá. Pum. En el competiciones también decían algunos, Nacho. No, no. Si no hay nada. No hay nada. Y se descubrieron tropecientas mil historias. Antes de dejarlo yo por esto de mi padre y tal. Se descubrieron tropecientas mil historias. Luego, claro. Luego le decías a esa gente que te decía. No, no hay nada. Le decías. Pasa para aquí. Ven. Ven conmigo. Venga. Vamos a hacer los dos lo mismo. Y a ver qué tal vas. A ver si me sigues sacando lo mismo. Si me vas a sacar. Ni en casa de Dios estaba por el retrovisor. Ni se veía. Pero bueno. A ver. Regalos. Un regalito. ¿Qué toca? Lo menos. Lo menos. Lo menos. ¿Ves? Lo que menos. Hacho. Si no hay nada y la gente te pasa en avión. Cada vez que te adelantan y frenan. Que parece que sacan los pies por la ventana como los pica piedra. Ya.